¡Muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches para todos y para todas! Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Invertín Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo Paura, soy el fundador de IEC y el responsable de traerte todas las semanas un nuevo capítulo del podcast donde estaré hablando sobre economía, sobre finanzas, sobre inversiones y por qué no también sobre política, que es uno de los temas que voy a estar tocando en el día de hoy ya que estamos a solamente dos días de las PASO y que se viene obviamente uno o el acontecimiento más importante que podemos llegar a tener en términos de contexto político de cara al futuro. Ya que si bien las PASO no son obviamente las elecciones donde se va a decidir el presidente pero se deciden si obviamente los candidatos de cada uno de los partidos políticos para así en octubre ya tener las primarias y bueno, ahí sí ver cómo van a terminar saliendo los resultados y bueno, obviamente dependiendo del partido que gane sabremos cuáles van a ser los sectores más beneficiados o no. Así que bueno, vamos a estar hablando un poquito sobre eso. Primero como siempre agradecer a todas las personas que vienen escuchando este podcast semana tras semana y a aquellos que vienen haciendo hace años, literalmente. Nada, también agradecer un montón porque sé que lo comparten, sé que me mandan mensajes comentando qué cosas les gustan, qué cosas podría hablar y demás y eso a mí me sirve un montón para poder seguir haciendo contenido y para poder seguir manteniendo vivo este podcast que es de las cosas que más me gusta hacer en términos de creación de contenido. Así que bueno gente, vamos a comenzar como siempre con un breve... ¿Cómo se llama? Un breve repasito de lo que está sucediendo en este momento en el mercado. Así que vamos a pasar por aquí. Para ver, bueno, en qué condición estamos hoy viernes siendo las 4 y media de la tarde. Comenzando por Bitcoin que lo tenemos hace unos 48 días que viene moviéndose más o menos en el mismo rango de precio entre los 32... no, menos. 31.800 y los 28.600 dólares que se viene moviendo el precio de Bitcoin. Si nosotros nos fijamos hemos... no, perdón. Ha reaccionado el precio de la criptomoneda más importante del mercado. Ha reaccionado mucho en el sector de precios de 29.000 a 28.700 aproximadamente. Y si se fijan en las reacciones que dejó en este sector tenemos varias mechas importantes debajo de las velas y nosotros sabemos que las mechas debajo de las velas cuando tenemos mechas importantes debajo de ellas quiere decir que en este momento el mercado tiró el precio hacia arriba cuando llegó a estos límites. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo en el día primero de agosto el precio hizo un mínimo llegando hasta los 28.586 pero que luego el mercado desde este punto comenzó a hacer subir el precio hasta llegar y cerrarlo en 29.700 dólares. Por lo tanto en estos precios se encontró una amplia demanda que hizo que el precio suba nuevamente. En este momento nos encontramos que el lunes sucedió algo similar llegó hasta un mínimo el mercado lo subió después tuvimos un dialesista muy importante dejando una mecha por encima y ahora esa liquidez se está tomando con un retroceso con velas más acotadas. por lo tanto esto que está haciendo este máximo y este mínimo tranquilamente podría ser un movimiento si se quiere tipo impulsivo A B y C no sé si se llega a ver bien ahí vamos a ponerlo otro color ahí está tipo ABC es decir impulso retroceso impulso así que esperemos a ver si esto se llega a dar para poder aprovechar una suba del precio de Bitcoin y fíjense que en estas velas bajistas que están dándose en estos últimos tres días también el mercado está dejando mechas que pueden llegar a ser interesantes bien pasando al Standard & Purse si hacemos una mirada más global del Standard & Purse se está moviendo en un canal alcista en los últimos meses que lo viene respetando bastante bien fíjense que en estos últimos días que había llegado a la parte superior de este canal una vez que llegó hasta este sector después comenzó a bajar buscando la parte intermedia del mismo y a su vez obviamente respetando las zonas de resistencia de los precios anteriores por lo tanto cuando empezamos a encontrar nosotros confluencias dentro del precio es interesante ver cómo se puede llegar a mover el precio que en este caso respeta la resistencia respeta la parte superior del canal y empieza a retroceder por el momento sigue siendo un retroceso como podemos ver bastante acotado dada toda esta suba previa y totalmente normal dentro de los parámetros de una tendencia alcista si ustedes se fijan tenemos acá impulso retroceso impulso retroceso impulso retroceso este mínimo que está marcando por ahora es más alto que el mínimo anterior si se fijan este mínimo de acá es más alto que este mínimo de acá por lo tanto estamos todavía con la tendencia alcista no hay un cambio de estructura no hay absolutamente nada así que tranquilamente podemos pensar en que esto es simplemente un recorte dentro de una tendencia alcista que puede darse nuevamente un impulso tenemos que seguir viendo cómo esto repercute en el precio supuestamente y ya lo he comentado en otras publicaciones se espera por lo menos desde el lado de varios inversores norteamericanos de que haya alguna recesión dentro de la economía estadounidense en lo que es el 2023 así que vamos a ver si eso se llega a dar y bueno cómo va a repercutir en el mercado de capitales y por último lo que es el Merval previo a elecciones último día está fíjense recuperando lo que había perdido días previos y llegando nuevamente a su zona de resistencia y de precios máximos en términos de pesos antes de las PASO o sea es cinematográfico si se quiere cómo está llegando el Merval antes de las elecciones son tan hijos de puta que están haciendo subir al mercado hasta el máximo previo estamos haciendo máximos iguales antes de un día el último día de bolsa antes de las PASO o sea que acá es cuando todos decimos bueno se forma el doble techo esto puede o hacer así el lunes sin meter una barra alcista dependiendo de lo que suceda tiene menos meter una barra alcista o si aparece algún tipo de ¿cómo se llama? de movimiento o de de movimiento no perdón de resultado negativo para el mercado que el mercado no se esperaba podemos ver una tremenda una tremenda vela roja bastante considerable cuando sean estos escenarios hay que tener en cuenta que hay posibilidades de que ante una elección favorable para lo que puede llegar a ser el mercado o que el mercado esperaba ese resultado la suba puede ser bastante más acotada de lo que probablemente podría llegar a ser un escenario contrario a lo que el mercado esperaba es decir para bajar el mercado tiene muchísimo más que para subir a un día de las elecciones no es que el mercado ya no le queda más fuerza al cista pero me refiero a que el lunes abre la bolsa después de toda esta suba si el lunes abre y sigue subiendo porque el resultado que se dio en las PASO fue positivo o lo toman como positivo es muy difícil que te suba un 50% en un día dada la suba previa ahora se llega a dar una elección muy negativa para el mercado bueno hay más recorrido bajista para poder tomar que recorrido alcista así que bueno nada a tener en cuenta bien saliendo de acá y viniendo un segundo a lo que es el dólar si miramos como tenemos al dólar en este momento está cotizando 595 y 605 lo que es el blue así que estamos en 600 mangos mucha gente me preguntaba cómo puede ser que ya estemos en 600 mangos si recién acabamos de pasar los 500 hay que tener en cuenta lo siguiente y esto lo comenté creo que no sé si la semana pasada o cuándo pero cada vez los números redondos 600 700 800 900 1000 van a ser cada vez más fáciles de romper ¿por qué? porque requieren una menor cantidad de suba porcentual del precio no es lo mismo por ejemplo que el dólar suba de 100 pesos a 200 pesos lo que consideraría una suba del 100% ¿si? en términos porcentuales que suba de 500 a 600 o sea estamos hablando de a ver de 500 a 600 que es un 20% una cosa por el estilo si exactamente un 20% la suba del dólar de 500 pesos a 600 pesos es una suba del 20% la suba del dólar de 100 a 200 es una suba del 100% por lo tanto que suba a 600 pesos no es tan loco si lo miramos en términos porcentuales y si tenemos en cuenta el parate de los últimos meses donde el dólar estuvo prácticamente planchado por no decir planchado entonces de 600 a 700 también va a pasar muy rápido de 700 a 800 va a pasar más rápido todavía de 200 a 900 va a pasar más rápido todavía y así sucesivamente después ya cuando estemos en 1000 de 1000 a 1100 a 1200 no le digo que no nos va a importar pero digamos después ahí la brecha importante va a ser de 1000 a 2000 porque de 1000 a 2000 ahí si va a ser el 100% de 1000 a 1100 es un 10% lo pasa o sea va a ser algo muy típico este por eso tenemos que tener en cuenta este tipo de cosas no morir tanto en la nominalidad sino mirar un poquito más en términos porcentuales pero bueno gente tenemos el domingo tenemos las PASO tenemos las PASO y se va a votar lo que son los candidatos a presidente y también en en CABA lo que es en mi caso por ejemplo lo que es los postulantes o candidatos a gobernador de los distintos partidos que encima esto va a ser en boletas separadas o sea una cosa va a ser boleta electrónica para lo que es este gobernador y otra cosa va a ser para presidente por lo cual este va a haber que fijarse tengan en cuenta eso que es importante vayan con la idea ya de a quien van a ir a votar en ese sentido de que en la boleta del gobernador no va a estar la cara del presidente del partido por lo tanto sepan quienes representan a cada uno de los partidos parece una pelotudez pero mucha gente agarra una boleta enchufaba todo agarra la lista completa y chau ni le interesaba quienes estaban pero bueno para que lo sepan pero lo que quería hablar acá a dos días de las elecciones es básicamente algunas cosas un resumen muy acotado de algunos puntos de las propuestas de cada uno de los candidatos ¿por qué? bueno porque la realidad es que muchas personas sobre todo los más jóvenes quizás no terminan de interiorizarse no terminan de informarse no terminan de buscar no terminan de capaz por desinterés no sé porque no les interesa no sé por qué pero bueno no terminan de escuchar les da fiaca les da paja o como quieran llamarlo escuchar las distintas propuestas y las cosas que dicen los distintos candidatos que para mí si bien hay ciertos sectores en los cuales por ejemplo yo no votaría jamás como por ejemplo la izquierda no la votaría nunca porque no creo que en todo todas las propuestas o todas las cosas en las cuales alguna vez han comentado proponen o lo que fuere creo que lo único que coincido y no sé si se va a ver ahí que está es este en separar lo que es iglesia y el estado nada más creo que es la única cosa que coincido con la izquierda pero bueno más allá de eso me parece que igualmente es interesante escuchar a los distintos candidatos las distintas propuestas y demás porque a veces te puede llegar a encontrar con algo que puede llegar a ser interesante alguna mirada distinta que te puede dar un panorama distinto de lo que vos creías y por lo menos te puedes replantear ciertas cuestiones vamos a ver entonces algunas de las cosas que proponen los distintos candidatos primero que nada tenemos que saber que dentro de lo que es Unión por la Patria que es digamos el partido el oficialismo el partido que hoy está gobernando vamos a tener a Sergio Massa que es el actual ministro de economía como candidato a presidente y como candidato a vicepresidente está Agustín Rossi si no me equivoco que va con Sergio Massa por otro lado dentro del mismo partido va a estar también Juan Grabois que nos espera que gane la interna pero bueno es otro de los candidatos que se va a estar presentando después tenemos a lo que es Juntos por el Cambio que está Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich después tenemos por el lado de los liberales ya sabemos a Javier Milei con Victoria Villarreal después está esto lo estoy diciendo medio de memoria porque no tengo acá todos los partidos pero bueno también está Guillermo Moreno por ¿cómo se llama el partido de Moreno? ah algo y valores candidatos a presidente ay ¿cómo se llamaba? bueno no me acuerdo ahora pero está Guillermo Moreno también como posible candidato a presidente que no se espera que se saque una gran cantidad de votos pero los peronistas él sería Moreno sería como el el peronismo o por lo menos él se autoproclama como el peronismo real ¿no? el peronismo peronismo después está Schiaretti con Randazzo después tenemos desde el lado de la izquierda tenemos a Breckman con Del Caño que hicieron un enroque porque antes el candidato presidente ahora Miriam Breckman evidentemente mide más que Del Caño ahora va ella como candidato a presidente por el otro lado de frente a izquierda también está Gabriel Solano con Ripoll después está Manuela Castañegrias que es muy famosa en TikTok por todas las cosas que anda diciendo está Ramal con Hurones ahora sí lo estoy leyendo después ¿quién más está? Jesús Escobar con Lesama no sé quiénes son Guillermo Moreno en principio sigo la receta Guillermo Moreno con Fabre y Frente Patriota Bandera Vecinal Biondini con Abedaño no sé quiénes son tampoco no los he escuchado ah y Juan Grabois con Aval Medina que no lo dije Larreta va con Morales y Bullrich va con Petri ¿sí? esos son los candidatos que tenemos para poder votar el domingo para ver cómo terminan estas pasos las 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 caras más fuertes si se quiere de esto ya sabemos más o menos cómo viene la cuestión pero son Sergio Massa dentro de lo que es Unión por la Patria supuestamente Patricia Bullrich estaría por encima de Horacio Rodríguez Larreta hay quienes dicen que esto es muy raro estamos hablando desde el punto de vista de las encuestas ¿no? que esto es muy raro que en realidad Larreta debería medir más bueno no sé seguramente ese sea el que esté más peleado junto por el cambio después está Milley Schiaretti y la izquierda calculo que Breckman será la que más puede llegar a medir después Gichero Moreno de todos estos los tres principales serían la Patria junto por el cambio y la Libertad Avanza que estarían bastante parejos entre sí y sería supuestamente junto por el cambio un poquito más Unión por la Patria segundo y Javier Miray tercero según las distintas encuestas pero bueno eso lo veremos ya recién el domingo ahora la cuestión es ¿qué propone cada uno de estos para los distintos puntos que podemos llegar a encontrar? para que se den una idea y tengan presente por ejemplo Sergio Massa en educación una de las propuestas de Sergio Massa es preservar la universidad gratuita según el ministro de economía esta permite generar un valor agregado a través del conocimiento e investigación asimismo se manifestó a favor de incorporar capacitaciones en tecnología en el programa educativo del nivel secundario con el objetivo de enseñarle a los jóvenes cómo funciona el mercado de trabajo en la parte de salud Massa lo que dice es señaló que uno de los problemas que atraviesa Argentina es cómo asignar los recursos en materia de salud su objetivo es fortalecerlo asignando mejores pagos al recurso humano o sea no dijo absolutamente nada economía en cuanto a economía las cuatro máximas de Massa para su campaña son orden fiscal superávit comercial competitividad cambiaria y desarrollo con inclusión en este sentido Massa aseguró públicamente que entiende que bajar el índice de inflación es fundamental para el desarrollo del país asimismo a cinco días las paso visitó Rosario bla 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 sacar el fondo monetario para que no vuelva nunca más en términos de economía vamos a tocar este punto que es el que más compete a este podcast lo que es superado y comercial ojalá sería increíble de hecho hemos tenido superado y comercial en estos últimos trimestres si no me equivoco hace bastante que no veo los datos pero si no me equivoco hemos tenido superado y comercial orden fiscal o superado y fiscal vamos a decirle es el gran problema que venimos teniendo a lo largo de los años que parece no tener resolución y es algo que es fundamental y que es clave en toda economía esto el ejemplo básico y fácil es vos ganas 100.000 pesos por mes no podés estar gastando 200.000 pesos todos los meses de alguna forma te tenés que financiar o sea tomar deuda para poder saldar esos 100.000 que te faltan entonces si bien hay países que pueden estar con déficit fiscal y no tener los problemas que tenemos nosotros porque existen obviamente pero nosotros en particular tener déficit fiscal es un problema bastante importante es un problema bastante bastante importante ahí hay que ver cómo hace para recortar el gasto dónde pega ese recorte si es en subsidios si son en las empresas públicas si es en los planes en dónde va a pegar ese recorte pero en algún lado va a tener que recortar si quiere o pretende tener un orden fiscal como dice competitividad cambiaria la verdad que no sé cuánta más competitividad cambiaria quiere tener porque la verdad que con los valores que tenemos hoy en dólares creo que ya está bastante competitivo en ese sentido nuestra moneda frente a otros países y lo que es desarrollo con inclusión no sé realmente a qué se refiere pero bueno Juan Grabois dentro del mismo partido propuestas tenemos lo que es vivienda propone un millón de lotes con servicios para que cada persona construya su hogar aumentar la oferta de viviendas en alquiler a través de un impuesto a las viviendas ociosas obras de integración socio urbana en los 5.687 barrios populares revitalizar pequeños pueblos con obras necesarias para quienes quieran vivir más lejos de la ciudad bueno lo primero que nada un millón de lotes con servicios para cada persona y que construya su propio hogar esto yo lo había escuchado en una entrevista que creo que le hizo Fantino a Grabois que supuestamente quiere utilizar terrenos terrenos fiscales y si no comprarlos el terreno te lo regalaría mediante calculo un sorteo no sé cómo será y vos con tu plata te construís después tu casa ese sería él te da el terreno vos haces tu casa aumentar la oferta de viviendas en alquiler con un impuesto de la vivienda ociosa para mí eso no va pero bueno lo han dicho en muchas oportunidades yo no creo que eso termine favoreciendo el mercado de alquileres honestamente pero bueno es una de sus propuestas después la deuda dice cancelar el actual acuerdo con el Fondo Monetario recuperar la soberanía de nuestra economía dar la batalla internacional para que se reconozca la responsabilidad del organismo en mala implementación del crédito y negociar mejores condiciones de pago ejecutar un plan que nos permita crecer y distribuir sin injerencia del FMI bueno básicamente es meter una pata en el culo al FMI ¿no? o sea yo entiendo hay un punto que es muy importante en este sentido del FMI que creo que es verdad si yo vos te pido 100 pesos y vos me los prestás fantástico y yo te lo tengo que volver es mi problema ahora si yo te pido después 500 pesos más y vos me lo prestás y bueno vos también en parte sos responsable que lo tenés que pagar vos como deudor ok pero si vos a ver vos FMI vos no podés prestarle 50 mil millones de dólares a la Argentina porque sabés que no te lo van a poder devolver en los plazos que vos estás pactando vos lo sabés entonces no sé cómo se resuelve eso en esas escalas la verdad que no sé cómo se resuelve no tengo el conocimiento para decir no bueno habría que ir no sé la verdad que no sé cómo es pero realmente decís che FMI o sea sos un hijo de mil puta porque vos sabés que no te lo puede devolver el país vos lo sabés y se lo estás dando igual y sabés que los estás cagando igual porque los estás enterrando en una montaña de deuda a pesar de que vos conscientemente sabés que no te lo puede devolver entonces cuando en su momento se fue a FMI nuevamente y dijo che necesito más guita el FMI podría decirle bueno yo te puedo prestar hasta acá no bueno necesito más y no pero si yo te doy más no me lo puedes devolver y encima te entierro en una montaña de deuda pero bueno qué sé yo educación plan nacional de alfabetización revinculación escolar jerarquización de la formación y trabajo docente a través de becas de estudio reconocimiento de horas de planificación y plus salarial para quienes trabajan en barrios populares mejorar los establecimientos educativos ok inflación crear una moneda sur junto a países de la región crear una crear una empresa nacional que envase y comercialice a precios económicos productos de la canasta alimentaria producidos por pymes regionales y protegerlos sin cinturones hortígolas de esto que es inflación creo que lo que más podría llegar a recatar es crear una moneda en común con países de la región después lo demás honestamente no me parece que pueda llegar a bajar la inflación pero bueno de todas formas dudo muchísimo de que los países de la región quieran crear una moneda con Argentina pero bueno trabajo sigo con Grabois seguro de contingencias judiciales régimen especial para pymes y monotributistas que garantice aguinaldo obra social paritarias vacaciones pagas y licencia por enfermedad fondo compensatorio solidario para grandes empresas salario básico universal igualdad aporte permanente de las grandes fortunas reducción de impuestos eliminación no sé qué impuestos pero bueno no especifica eliminación de privilegios a jueces y poderosos o sea le damos a los que más tienen para este darle a los que menos tienen por así decirlo bien pasamos a la reta educación 10 puntos de los ejes principales de la reta 1 declarar la educación como servicio esencial para garantizar el derecho a aprender crear una carrera nacional docente con incentivos con presentismos y con un plan de estudios basado en el mérito y la formación 190 días de clases en todo el país jornada extendida focalizada para alumnos que no tengan los conocimientos esperados para su edad evaluación independiente con incentivos para las escuelas con mejoras de aprendizaje nuevo método de lectura y comprensión de texto en las escuelas primarias prácticas profesionales obligatorias en el último año de las escuelas secundarias es decir los pibes van a trabajar vayan 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 internet de escuelas con wifi en cada aula qué sé yo las escuelas se caen a pedazos pero bueno van a tener wifi inglés desde el primer grado y transición a escuelas bilingües eso puede ser interesante segunda reforma universitaria no sé qué significa trabajo en ese sentido propone los siguientes ejes las micro y pequeñas empresas se crearán en 24 horas de forma 100% digital y con un único impuesto nacional muy bajo bueno puede ser interesante planes sociales sin negocios organizaciones de intermediarios con formación y educación obligatoria es decir el plan no se lo da a la organización intermediaria sino que se lo da directamente a la persona del estado de la persona ahí se va a dar Marquilombo terminar con la industria del juicio fondo de cese voluntario para actividades de alta rotación nuevo régimen para el trabajo independiente con licencia por nacimiento y ART agencia de formación para el trabajo extensión del periodo de prueba y puente laboral para los primeros empleos no sé muy bien cómo se implementará esto pero lo del puente laboral para primeros empleos calculo que sí capaz que van a dar un subsidio del estado o algo por el estilo seguridad sigo con la reta eh seguridad blindar las fronteras y los sitios estratégicos del país 10.000 nuevos gendarmes y efectivos de la policía federal en zonas críticas crear un grupo de elite antinarcotráfico con los mejores agentes de todas las fuerzas ley de extinción de dominio para atacar las organizaciones criminales crear cárceles y módulos de máxima seguridad para incomunicar a los líderes de organizaciones criminales entrenar y equipar a los policías acelerar los tiempos de la justicia impulsando un nuevo sistema acusatorio federal establecer un nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil para los jóvenes de entre 14 y 18 años nuevo código penal para combatir el crimen organizado juicios por jurados para fortalecer el sistema penal acá lo de entrenar equipar policías bueno una cosa que debería ser este ya desde siempre pero bueno lo del grupo de elite antinarcotráfico eso no existe ya o yo estoy mal bien dije entonces seguridad de educación de la reta algo que me llama la atención de que no figura acá en este resumen es que no está lo de economía y es el famoso plan integral de Horacio Rodríguez la reta la reta que lo va a saber recién cuando asuma como presidente lo más gracioso es que es economista pero bueno elecciones 2023 Patricia Bullrich seguridad en varias ocasiones Bullrich aseguró que su prioridad es la lucha contra el narcotráfico y la inseguridad de esta manera compartió su idea de crear un cuerpo de policías de inteligencia criminal con el objetivo de detener a delincuentes peligrosos economía con respecto a la inflación Bullrich anticipó que implementaría un paquete de medidas fuertes que incluye un presupuesto sin déficit y una reforma del estado para reducir el gasto público después bueno esto es lo único que figura de Bullrich acá que estoy leyendo después bueno Milley tenemos lo que es para reducir el déficit despidos en planta pública y privatización de empresas ya sabemos que Javier Milley quiere cerrar todo lo que son empresas públicas y privatizar en su máxima presión si se puede también todo lo que son las empresas que hoy tiene injerencia del estado como por ejemplo YPF algunas argentinas y demás propone también una reducción de los ministerios dejando únicamente 8 economía justicia interior seguridad defensa infraestructura relaciones exteriores y capital humano que dentro del capital humano estaría lo que es desarrollo social educación y salud asimismo incluyó la eliminación de jefaturas secretarías y direcciones así como el despido de empleados que no sean de carrera por último agregó que privatizaría las empresas públicas en la parte de economía Javier Milley reducción drástica de lo que es el gasto público con impacto en el 15% del PBI que en diferentes entrevistas Javier Milley dice y aclara que el recorte en el gasto público se haría principalmente en lo que es obras públicas y todo lo que es la parte más política y no que serían recortes a la gente por así decirlo o sea no serían los planes sociales y todo eso reducción del 90% de los impuestos ya que dice que la gran mayoría son tasas que son muy pequeñas y que lo único que hacen es robar a la gente modernización laboral apertura comercial unilateral eliminación del banco central con rescate de sus pasivos para fortalecer la doralización de la economía a través de un sistema de libre competencia de monedas eliminar los subsidios económicos a las empresas promover un régimen de inversión con foco en la minería hidrocarburos y energías renovables y quitar el cepo básicamente lo que es economía Milley y su gran eslogan de su candidatura es la doralización de la economía que para eso obviamente tendrías que liquidar lo que es el banco central para poder hacerte de los dólares para poder dolarizar ¿no? educación y salud salud pública Javier Milley enfatiza en lo que es su plan de privatización del sistema de salud y educación pública debemos ir a largo plazo los sistemas privados de salud y educación debemos aspirar a eliminar la asistencia social directa en este sentido y acá no lo aclara pero lo que Javier Milley proponía en lo que es por ejemplo la educación es lo que es el sistema de vouchers en la cual directamente el estado te da un voucher a vos para que vos después elijas y te pagues con ese voucher la escuela en la cual vos quieras llevar a tu hijo por ejemplo después todo esto leanlo bien y averigüen ¿no? esto es un recontra media resumen y llevamos 34 minutos de podcast Miriam Breckman salario de empleo reducción de la jornada laboral a 30 horas semanales salario que cubra como mínimo el monto de la canasta familiar vivienda plan de construcción de viviendas urbanización e integración urbana en varios precarios impuestos progresivos a viviendas ociosas modificación de la ley de alquileres transporte público estatización del conjunto del sistema de transporte público colectivos trenes y subtes mujeres y diversidad sexual plan nacional de emergencia contra la violencia de género que incluya ampliación de presupuestos creación de refugios subsidios licencias laborales y traslados educación sexual integral laica y científica y nada más después otra cosa que es importante es como cada uno de los principales en este caso candidatos estarían pensando bajar la inflación teniendo en cuenta por ejemplo que los datos de inflación ya sabemos vienen bastante bastante mal bastante bastante mal me refiero a que por ejemplo en lo que viene siendo el gobierno actual de alberto fernández la inflación acumulada viene siendo del 526% en lo que es el gobierno de alberto fernández versus el 300% que fue de macri 157% en el segundo gobierno de cristina 98% en el primer tramo de cristina y 61% en el único mandato de néstor kirchner no se mencionan los anteriores porque ya sabemos que entre menem y de la rúa y después hubo todo el quilombo de presidentes la inflación fue muy baja así que este gobierno en particular es el más inflacionario de los últimos 30 años por lo tanto es uno de los problemas principales ya que estamos teniendo inflación arriba del 100% como haría por ejemplo Sergio Massa para bajar la inflación si bien no estaría apuntando a medidas concretas una de las cosas que Sergio Massa dice y expresa la cual se dio esta suba importante de la inflación es el gran golpe que se tiene en las reservas en el banco central y que obviamente le quita respaldo a lo que es la moneda no menciona obviamente lo que es la cantidad de billetes o de monedas y dinero que se emitieron a lo largo de estos años de este gobierno que realmente es impresionante la cantidad de dinero que se emitió y que la solución vendría de vender trabajo argentino al mundo eso generaría acumulación de reservas salarios de valor revaluación de nuestra moneda y bajar la inflación en paralelo eso también haría recuperar el poder adquisitivo también usaría acuerdos de precios para poder seguir controlando la inflación pero si tenemos en cuenta de que Sergio Massa candidato a presidente es el actual ministro de economía y el actual ministro de economía justamente es el que está teniendo estos quilombos de inflación evidentemente a mí me hace dudar muchísimo de que pueda llegar a bajarla que para mí aparte de las distintas medidas que vos puedas llegar a proponer si vos no tenés el peso político y el apoyo político también este para bajar la inflación por más de que tus medidas sean muy buenas va a ser muy difícil a menos que hagas una medida de anclaje o directamente de eliminación como se hizo por ejemplo en los 90 que se ancló el peso al dólar entonces el H no es una cuestión mía sino por ley va a ser un peso un dólar y no se puede emitir un solo peso si no hay un dólar nuevo en las arcas de Banco Central punto si no se hace algo así todo lo demás es confianza bien Horacio Rodríguez Larreta para bajar la inflación control desde el gasto público exportaciones acceso al crédito y bajar los impuestos dice que va a estudiar línea por línea cada uno de todos los gastos que se hace del estado para eliminar todos los gastos que sean innecesarios equilibrar las cuentas y llegar a lo que es el déficit perdón cero también va a ser mucho foco en lo que sería el déficit de las distintas empresas públicas por ejemplo aerolíneas argentinas y también respecto a lo que es el gasto público apuntó que el congreso no va a aprobar ninguna ley sin justificar de dónde saldrán esos fondos para poder hacer frente a ellos quiere modificar la carta orgánica del banco central para dotarlo de mayor independencia y trazará un sendero de la salida al cepo dentro del primer año de gobierno cómo lo va a hacer y demás no lo menciona tiene supuestamente aparte también un plan agresivo desde el primer día donde se buscará recuperar el acceso al crédito en los primeros 12 meses junto a las distintas provincias también van a tendría pensado bajar los impuestos y con un plan de estabilización serio y responsable el poder adquisitivo de las personas va a crecer de manera sostenida dice la reta bien de vuelta suena muy lindo no sé si lo va a poder llevar a cabo Patricia Bullrich principalmente tiene dos medidas para poder bajar la inflación la independencia del banco central acá más o menos es parecido a lo que dice la reta y una solidez fiscal que el banco central sea autónomo y que deje de prestarle dinero al tesoro dentro de eso Luciano Laspina que también es el principal asesor económico de Patricia Bullrich dice que vamos a recuperar la moneda nacional haciendo que lo que nunca se hizo teniendo un banco central totalmente independiente con dos reglas muy claras la primera será prohibirle emitir para financiar al fisco y la segunda que no puede imponer el cepo cambiario o sea todos sabemos el gobierno le puede pedir al banco central y dice che necesito que me prestes X cantidad de plata el banco central le da la maquinita le da la plata al estado el estado va a ir a gasta en lo que sea bien y siempre si ustedes se fijan en Argentina cambia el gobierno cambia el presidente del banco central cambia el gobierno cambia el presidente del banco central eso en otros países no sucede por ejemplo en Estados Unidos si no me equivoco creo que fue Greenspan a ver que estuvo no sé cuánta cantidad de años si Alan Greenspan este ex presidente de la Fed que estuvo a ver entre 1987 y 2006 o sea estuvo años y años en lo que es el banco central norteamericano a pesar de los distintos cambios de gobierno porque tiene independencia porque el tipo se ocupa de otra cosa independientemente de quien está en el gobierno que eso acá debería suceder lo mismo pero no pasa si no propone obviamente Patricia Bullrich lo que es una lo que es la dolarización ella pretende que la economía sea bimonetaria pero que principalmente lo que ellos buscarían para bajar la inflación es buscar un equilibrio de las cuentas del estado y justamente darle independencia al banco central para que pueda manejarse y que no financien más al fisco para cortar de cuajo lo que sería la emisión monetaria en ese sentido bien para que tengan una idea de lo que es la inflación en otros países de la región estamos hablando de que por ejemplo en Brasil en los últimos 12 meses tuvo un 3,2 de inflación Bolivia un 2,7 Paraguay un 4,2 Uruguay un 5,9 Chile un 7,6 Perú un 6,4 Ecuador un 1,6 que Ecuador está dolarizado Costa Rica un menos 1% México un 5% Colombia un 2% y Venezuela un 4,2 o sea estamos para atrás el problema inflacionario en la gran mayoría de todos los países de la región lo que es Latinoamérica ya está solucionado somos Venezuela nosotros somos los únicos que siguen con este quilombo de mierda y Javier Milei para concluir este podcast y que no sea mucho más largo claramente lo que propone es la dolarización es Banco Central lo liquidamos ¿qué quiere decir liquidarlo? es agarrar activos pasivos chau se rescatan todos lo que es la base monetaria y demás y con todo eso se dolariza la economía y las personas empiezan a cobrar en dólares los contratos empiezan a ser en dólares bueno y todo eso que ya sabemos después si quieren escúchenlo para que el mismo explique cómo es una dolarización de la economía pero lo que se busca justamente es eso para bajar la inflación dolarizar la dolarización cortaría de cuajo lo que es la inflación obviamente que no es de un día para el otro no es que mañana decís estás dolarizado y al otro día ya no tenés más inflación lleva un tiempo pero obviamente que es muchísimo más rápido que cualquier programa que se les pueda llegar a ocurrir con los pesos eso seguro y el corte importantísimo que si no le llegan a dejar hacer una dolarización que ya lo dijo un drástico recorte en lo que es el gasto público para también llegar a equilibrar lo que es el déficit y bajar la inflación de esa forma uff hablo un montón 43 minutos este podcast se hizo recontra mega largo nada espero que les haya servido por lo menos para que tengan un mini resumen aquellos que no han leído absolutamente nada ni saben de qué se trata todo esto y vayan por lo menos con algo a lo que son estas pasos de este domingo obviamente de vuelta no se define quién va a ganar la presidencia pero es importante para ver quiénes van a ser las caras visibles de cara a octubre en las presidenciales así que bueno gente espero que tengan un buen fin de semana nos vemos la próxima les mando un fuerte abrazo chau